Hoy en Ubisoft Top 5, haremos un análisis de los animales de Far Cry 5. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Estaremos todos los miércoles analizando los datos más interesantes, enigmáticos, divertidos e inesperados de nuestro universo. Soy Shuberdu y esto es Ubisoft Top 5. Hope Conti Uno de los ecosistemas más extensos y diversos dentro de la franquicia Far Cry. Ideal para ir a explorar los paisajes y descubrir la alta variedad de flora y fauna dispersa en el mapa. Puedes encontrar a las especies por medio de letreros en la carretera o con revistas que encontramos en diferentes partes de Hope Conti. Se te pueden aparecer en cualquier momento del juego, obviamente estando en su respectiva zona. Y para esto, te recomiendo llevar contigo a Boomer. Él te ayudará a detectar y a marcar a los animales que aparezcan. Te encuentras concentrado liberando un campamento. Nadie te ha visto y estás en una racha inigualable. Cuando de pronto, el sonido de un puma entra en escena y el pánico es bienvenido. ¿No te percataste que la misión está encima de una zona de pumas? Puedes pelear con armas hasta ganar o intentar huir. Aunque en esta segunda opción necesitarás mucha suerte, ya que el puma es uno de los animales más ágiles en medio de una batalla. Ellos esquivan tus balas y se lanzarán a ti hasta morderte el cuello. Te recomiendo llevar carne contigo, para tirar y distraerlos. En medio de la cacería, puede que te encuentres con un imponente oso. Este buscará seguirte hasta derribarte. Normalmente son algo lentos, pero si te defiendes, tal vez necesitarás más de un cartucho para derrotarlo, ya que este aguanta mucho de pie. Al igual que el puma, puedes ayudarte de la carne para orientarlo y distraerlo. Pero si te agarra, mucha suerte con eso. No querrás encontrarte de casualidad con estos animales. Normalmente aparecen en manada. Defenderte no es tan complicado, aunque si son muchos, mucha suerte con eso. Puedes evitarlo llevando un buen trozo de carne contigo o afinando muy bien tu puntería, porque ten por seguro que si ves uno, puede que la manada completa esté en la zona. Si te encuentras en la región de Jacob Seed, los lobos se verán un poco más extraños. Estos están hipnotizados por Jacob y aguantan más tiros que los lobos regulares. Puede que estés en medio de la acción o comprometido en una búsqueda, cuando de pronto escuchas ese sonido característico que te alerta del peligro. Busca entre los árboles o hasta en los techos de las casas. Pero ten mucho cuidado, porque si revientas el panal, afrontarás las consecuencias sin posibilidad de defenderte. Como consejo, intenta salir corriendo para sobrevivir. De otra forma, será imposible. Muy difícil de encontrar, pero no imposible. Bigfoot vive en alguna parte de la región de Jacob. Debemos encontrar algunas pistas en una cabaña para activar la misión, haciendo Bigfooting. Ya en la misión, nos pedirá subir por la montaña y seguir pistas hasta llegar a la atalaya por más información. Hasta por fin llegar a él. Pero mucha suerte al encontrarlo, porque puede que sea lo último que hagas. Ahora es tu turno. Déjanos en los comentarios tu top 5 de animales en Far Cry. Y dinos por qué. No olvides suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a visitar nuestra Ubisoft Store para conocer los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. Soy Shuber Du y esto fue Ubisoft Top 5.